El suicidio nunca es una solución. Los problemas son temporales. ¿Ustedes creen que el suicidio adolescente es algo poco común? A nivel mundial, cerca de un millón de personas se suicidan al año. En nuestro país, 1.879 personas fallecieron por esta causa en el año 2017. El suicidio representa la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años de edad. ¿Ustedes creen que es mejor mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien? Nunca. Nunca se debe mantener en secreto los pensamientos y sentimientos suicidas de alguien. Incluso si alguien pide que lo hagas. No es adecuado guardar secretos cuando estos implican la muerte de alguien. Esto no es traición, es ayuda. ¿Ustedes creen que preguntarle al adolescente si está pensando en suicidarse puede incitarle a cometer suicidio? Se ha demostrado que preguntar y hablar acerca de los pensamientos suicidas disminuye el riesgo de cometer un acto suicida. Esto es debido a que ayuda a aliviar las preocupaciones y resolver conflictos. Es importante saber que no se debe juzgar sino escuchar activamente y de forma calmada. La comunicación es fundamental. Recuerda, no estás solo. ¿Qué cosa debes hacer si estás teniendo pensamientos suicidas o estás pensando en hacerte daño? Hay momentos en que te sentirás agobiado, triste, que las cosas no salen como tú quieres y tienes conflictos con personas que quieres y no ves salida a tus problemas. Pero pese a todo, puedes salir adelante. Te mostraremos cómo hacerlo. 1. Genera una lista de señales. Reconoce y anota todos los pensamientos, emociones, conductas, recuerdos, falta de sueño o discusiones que se den antes de una crisis. 2. Genera una lista de razones para vivir. Acá evoca momentos con la familia, abuelas, amigos, mascotas, fotografías, instancias grupales, momentos en los que fuiste feliz, una fiesta, etc. 3. Identifica personas que te den confianza y te puedan brindar su apoyo. Con quienes puedas hablar si comienza la ideación suicida. Amigos, familiares, profesor, tu psicólogo. Recuerda que las personas que elijas deben hacerte sentir bien y estable. Te dejamos algunos números para que los guardes. Servicio de atención médica de urgencia SAMU 131 Salud Responde 600 360 7777 Puedes encontrar a todo mejor en Instagram, Facebook y Youtube. No olvides que las crisis son transitorias, pero la muerte no lo es. No olvides que las crisis son transitorias, pero la muerte no lo es. No olvides que el virus no es, no olvides que youtube yelponji, la muerte no lo es. Gracias.